De inmediato saliendo con las patadas, haciendo su debut profesional. Zara Coba un poquito más encorvada, buscando el boxeo. Salió un poquito más agresiva Diana ganando el centro de la jaula, pero vemos a Zara paciente, utilizando como tú lo mencionabas muy bien, el boxeo. Manos muy arriba y utilizándose muy bien ese counter. Excelente las manos ahora por parte de Diana Mendoza y después también las piernas, trabajando precisamente las rodillas de Zara Coba. Y esas poco a poco van mermando. Así es, ambas peleadoras están pateando bastante, pero sí vemos un poquito más de volumen de parte de Diana Mendoza. Bien, buscando el golpe de reversa por parte de Zara Coba. Diana Mendoza comenzó precisamente en este difícil deporte a los 21 años de edad. Ambas peleadoras tienen bastante experiencia en el ámbito amateur. Zara por su parte fue hasta un mundial representando a México, quedando en tercer lugar. Entonces es una peleadora que ya tiene bastante experiencia. Sigue trabajando Diana muy bien con las patadas. Perdón, Pube. Sí, sí, sí. Que hoy precisamente es su cumpleaños, Lindsey. El cumpleaños de Diana Mendoza. Lo quiere celebrar con su primera victoria en la jaula. Bastante agresiva. Espero que la ansiedad no le gane de alguna manera porque desde que salió, inclusive que la estaban presentando, no dejaba de moverse, no dejaba de tratar de encontrar esa confianza. Vamos a ver cómo se va desarrollando el combate, pero hasta ahora interesante lo que hemos visto de parte de las dos. Hasta ahorita lo está haciendo muy bien Diana Mendoza. Está trabajando el cuerpo, está trabajando sus volados, está trabajando ese pateo y está casi en todo momento ganando el centro de la jaula. Excelente cabeceo y eso es buenísimo volado. Sí, la mano derecha de volado por parte de Diana Mendoza se incrustaba justo en el rostro de Zaracova. ¿Qué tan importante, Pube, es ganar el centro de la jaula? Pues es muy, muy importante dependiendo de los estilos, obviamente. Hay peleadores que les gusta mucho ser el counter, entonces no les interesa tanto el centro de la jaula, pero determinante más cuando trabajas lucha, trabajas el trabajo de jaula, vaya la redundancia. Y bien que bien le corta la jaula precisamente Diana Mendoza a Zaracova. Y visualmente también para los jueces luces como el agresor, porque eres el que está mandando los ritmos de la pelea y eso siempre a la hora de las decisiones empieza a tomar peso. Excelente detalle técnico, Lindsey. Lindsey, la entrenadora, aguas. Ahí me hablas para tu próxima pelea. Ya subo. Y sigue la misma temática, sigue ganando el centro de la jaula y también utilizando muy bien brazos y piernas para aterrizar muy buenos golpes, Diana Mendoza. Sí, Diana Mendoza trabajando muy bien las patadas, especialmente a la pierna izquierda de Zaracova, que ya está sumamente roja. Es una patada que le está pegando internamente, así se fija, sí, exactamente en la rodilla. Esa patada de giro me gustó bastante. Sí, la hizo bastante bien Diana Mendoza. Afortunadamente para Zaracova no llegó a destino. Una vez más el golpe de reversa por parte de la mexicana. Excelente la mano derecha de Zaracova. Esa sí la agarró justo cuando estaba entrando a Diana Mendoza. Y muchachos, no les quiero presumir, pero en lo que va de la noche, las mujeres somos las que estamos intercambiando bien y bonito. Y eso es lo mejor siempre. Las peleas de mujeres siempre dan tremenda acción. Muy aguerrida siempre. Y ahorita estamos viendo que utilizan ambas técnicas similares. Ambas giran, ambas tiran buenos golpes por parte del boxeo. Simplemente Diana está siendo un poquito más agresiva y como lo comentamos desde el principio, ganando el centro de la jaula. Y eso a veces es importante para los jueces. Y algo interesante, que los primeros cuatro minutos que lleva este primer round no han visitado la lona. Para nada. Vimos por ahí un medio intento de derribo de parte de Diana conectando las manos por un momento, pero lo dejó ir. Ahora sí. Bien, ahora a ver si logra barrerle la pierna, la va a tratar de agarrar por la espalda. Buenas rodillas de parte de Zara en ese clinch. Pero buen intercambio arriba, la verdad. Una pelea muy vistosa de parte de las dos. Ambas peleadoras están haciendo muy buen trabajo, la verdad. Sí, porque a pesar de que ha sido Diana la que ha propuesto, me ha gustado lo que he visto de parte de Zara. La defensa ha metido golpes importantes, golpes de poder. Está siendo paciente. Como lo comentaba yo, tiene bastante experiencia ya en el ámbito de las artes marciales mixtas. Entonces, no se desespera, está trabajando su pelea. Y ahora sí vemos el primer intento de derribo de parte de Diana Mendoza, que es como lo comentaba. Una vez que cierras esos ángulos en la jaula, es mucho más fácil intentar ese tipo de derribos contra la jaula. Últimos 10 segundos de este primer asalto. Un excelente asalto entre Zara Cova y Diana Mendoza. Hacemos la pausa, regresamos con mucho más. En Combate Global. Pero demostrar que tienen argumentos para dar peleas vistosas, explosivas, de esas que le gusta a la gente y que disfrutan en los hogares. Así es, la sangre mexicana que está en las dos. Creo que les gusta mucho el intercambio. Yo le daba por el lado de las mujeres y tú saliste con lo de Mexicano. Hice los dos, repartiendo cada uno para su lado. Primer round. ¿A quién se lo diste, mi estimado Pube? Yo creo que el primer round fue para Diana Mendoza, precisamente trabajando un poquito más de volumen de golpes y un poquito más de dominio de jaula. Y también aterrizando un poquito más de golpes, claro que sí. Eso es lo que está haciendo muy bien. Una vez que tira Zara... ¡Oh, qué malo ahí el jab por parte de Zara Cova! Lo agarró justo cuando estaba entrando Diana Mendoza. Inicialmente, Diana había leído muy bien ese jab. Es lo que estaba a punto de comentar yo, que lo estaba haciendo muy bien, leyendo ese jab y haciendo counter con tres, cuatro golpes, Diana. Pero también vimos cómo aterrizó muy, muy sólido ese jab de parte de Zara Cova. Elince, inmediatamente, haciendo el boxeo Zara Cova es muy buena. ¿Sabes lo que me gusta? Que las dos se arriesgan, las dos busquen hacer daño la una a la otra y que no se mantienen en la zona de confort, sino que van en busca de lo que creen les podría dar la victoria eventualmente. a cualquiera de las dos. Ahora, Diana tiene que tener cuidado. Me parece que come un poquito de ansiedad y aunque tira los golpes muy rápido, puede recibir como lo que le acaba de dar Zara. Claro, y eso es donde tiene que tener cuidado la colombiana mexicana. Tienen que golpes al cuerpo por parte de Zara Cova, aprovechando que estaba completamente abierta Diana Mendoza. Buen trabajo utilizando la jaula para pararse. Y una vez más, al centro de la jaula Diana Mendoza no retrocede y hace counter inmediatamente. Ella siempre quiere estar agresiva y siempre quiere estar ganando el centro de la jaula desde el principio. El jab de Zara Mendoza como un verdadero pistón entrando al rostro de Diana Mendoza. La guardia bien arriba de la mexicana de Zara Cova. Eso es lo único que no me gusta de Zara Cova. Cuando tira un golpe, deja su cabeza muy, muy arriba. Y es cuando se presta para los counters de Diana Mendoza, que es cuando ha tenido más éxito con su golpeo. Me impresiona que Diana todavía está tirando las combinaciones arriba y luego la patada. Tiene una estamina realmente admirable y golpes de poder. Este gancho que acaba de pegar de derecha. Ya van varios. Es lo que comentaba. Zara tira mucho ese jab. A veces lo tira bien, pero a veces lo lee muy bien Diana Mendoza y hace counter con tres o cuatro golpes y al final una patada. Lo que no entiendo es por qué Diana Mendoza ha dejado de tirar las patadas a las rodillas de Zara Cova. Le estaban afectando mucho esas patadas a Zara Cova. Y en este segundo asalto, Diana Mendoza se ha olvidado por completo de eso. Ya está sangrando Diana Mendoza. Hay un ligero hilito de sangre en la frente. Producto yo creo de ese jab. Bien, los rodillazos ahora de Zara Cova. Este segundo asalto, la mexicana le dio la vuelta a la tortilla y le está ganando a Diana Mendoza. Tiraba ese golpe de reversa, pero sin mucha convicción por parte de Diana Mendoza. Sí, ya van varias veces que ambas peleadoras tiran ese golpe sin éxito hasta ahorita. Me gustaría un poco más de volumen de Zara. Parece que tiene un poquito más de poder en esas manos, pero está soltando de uno o de dos golpes. Sí, yo sigo viendo a Diana un poquito arriba. Todavía no siento que le haya dado la vuelta a la tortilla. Zara cova completamente el combate. Es un round mucho más cerrado, eso sí. Sí. Que el primero, sí. Definitivamente. Y a pesar de que Diana Mendoza está haciendo su debut profesional en las artes marciales. ¡No! ¡Qué mano derecha por parte de la colombiana! Esa le puso las piernas de gelatina prácticamente a Zara Cova y está en problemas la mexicana. Y se fue por ese derribo. Yo creo que no fue lo más inteligente. Parecía que Zara estaba descomada. Correcto. Tenía que buscar una vez más esos golpes. Vamos a ver si se logró recuperar Zara Cova después de esa mano derecha por parte de Diana Mendoza. Les decía que a pesar de que está haciendo su debut profesional, ella tiene experiencia ya. Estuvo varios campeonatos estatales a nivel amateur. Uno en México y otro acá en la Florida. Y se está notando, Ricardo, la verdad. Sí. Está teniendo mucho éxito con esos golpes de volado. Y una vez más empujando a Zara hacia la jaula. El derribo lo completa de manera excelente y está ganando este round otra vez. Es que Diana parece una dinamita, ¿no? No se queda con uno. Va, combina, le pira. Oh, qué bien la ground on pound haciendo ahí la colombiana. Cuidado ahí. Está trabajando. Muy buena defensa de parte de Diana. Zara tratándose de recuperar. Vamos a ver si logra salir de esta. Últimos 30 segundos. Dime, Fube. Está haciendo muy buen trabajo Diana ahí, siendo paciente. Dominando la posición y castigando cuando puede a Zara Cova. Tiene que mandarla en contra de la malla de la jaula. Bien, una vez más a los rodillazos por parte de la mexicana. Excelente segundo asalto. Hacemos la pausa. Regresamos con mucha más acción en combate global. Creo que sigo viendo con un poquito de ventaja a Diana Mendoza. Y precisamente es eso lo que te decía, ¿no? Lo mejor que está haciendo Diana Mendoza es tirar combinaciones. Zara Cova se ve que tiene buen boxeo, se ve que tiene poder en esas manos, pero tira de uno, dos golpes. Diana, por su parte, espera ese golpe solo que tira Zara y hace el counter con tres, cuatro golpes. Esa mano derecha, precisamente, que era el golpe más contundente de este segundo asalto. Si fuera yo la esquina de Zara, le diría que tiene que salir más agresiva, tiene que tirar más combinaciones, tiene que intentar ya sea buscar la finalización o ser muy, muy dominante este tercer round, Ricardo. Definitivamente. Zara Cova tiene que buscar también más combinaciones, no solamente ese jab, tiene que tirar el uno, dos. Y eso precisamente le dice la esquina, necesita combinaciones largas. Pero cuidado con esa mano derecha, Lindsay, de Diana Mendoza, ¿eh? Pero tiene que salir impresionada, Ricardo, si no se le va a ir el combate y va a ser su primera derrota como profesional. Sí, que de manera extraoficial yo tengo arriba a Diana en los dos primeros asaltos. Y lo que está haciendo muy bien Diana, está leyendo ese jab ya perfectamente, ya sea cabecearlo o ir por dentro y tirar ese volado por arriba de ese jab. Sí, busca también el paso para atrás de Diana Mendoza, pero tiene poco movimiento de cintura, tampoco no se quitan mucho los jabs, ¿eh? Buena patada derecha de parte de Diana. Que había dejado, como tú bien lo habías dicho, de castigar con esas piernas. Que de un principio tuvieron mucho, mucho éxito. Bien, el movimiento de Zara Kova tratando de moverse por los laterales. Y Sirguen marcando los ritmos de la pelea. Esas combinaciones me gustan mucho, ¿no? Empieza arriba, castiga el cuerpo y sube una vez más con volado. Le están funcionando. Le están funcionando muy bien porque conecta y después sale una. Ahí se lleva bien la mano derecha, hubo un cabezazo accidental. Conectó muy buena mano derecha a Zara, pero inmediatamente regresó con una ráfaga de golpes Diana Mendoza. Es que Diana parece un fosforito, es realmente impresionante la cantidad de golpes que tira, la agresividad que demuestra dentro de la jaula. Han sido tres rounds de no parar. Lo que te comento siempre, si te fijas bien, Lindsay, cuando Zara tira una combinación de dos o más golpes, su cabeza siempre está muy arriba, siempre está muy, muy, muy fija. Y es fácil para Diana, entre comillas, el tirar counters y conectarlos de manera sólida. Que lo ha podido hacer ya en múltiples ocasiones, exactamente. Bien el rodillazo, pero después viene a la derecha por parte de Diana Mendoza. Que no la termina metiendo completamente, pero que es una buena finta. Están pidiendo combinaciones de tres a cinco golpes. La esquina a Zara, obviamente, lo que decíamos durante toda la pelea. Solo con uno, dos, parece que Diana... Sí, y Zara también se queda muy fuera de distancia. Con el paso que da para atrás a Diana Mendoza, se quitan muchos golpes. Ahí lo vemos una vez más, se quitaba esa mano derecha de Zara Cova. Así es. Y cuando ella va hacia adelante, ella tira tres, cuatro golpes. Y el cuarto o el quinto golpe que tira siempre conecta. O la lleva contra la jaula. Esa es la ventaja. Precisamente comentábamos en el primer round que... Las combinaciones. Las combinaciones y el dominio de la jaula, ¿no? Si estás tú ganando el centro de la jaula, es más fácil llevar a tu ponente hacia la jaula, arrinconándolo. Arrinconarlo a las vallas, exactamente. La agresividad de la colombiana es encantadora. Para una persona que está haciendo su debut profesional. Y donde parece que no se le acaban los argumentos para intentarla de diferente forma. Ahorita parece que Zara está encontrando un poquito más. Está tirando más combinaciones, está teniendo más éxito, está haciendo retroceder un poco. Pero excelente trabajo de Diana con ese timing, aunque no fue exitoso ese derribo. Yo creo que Zara sí está tratando, pero está siendo errática en varios de sus golpes. Y sigue Diana. Sí, también hay que recordar que está comenzando su carrera profesional. Así que todavía tiene mucho para crecer ambas peleadoras. Zara Coba nos comentaba el día de ayer que quería mandarle saludos a una muy buena amiga de ella, Natalia García, allá en México. ¿Ahorita le vas a mandar? Sí, bueno, ya se los acabo de mandar a Natalia García. Hola, Natalia. Si estás sufriendo por ver a tu cuate aquí, bueno, pues nosotros también. Echándole porras a Zara, exactamente. Mientras tanto, Diana sigue haciendo muy buen trabajo. Presión contra la jaula. Excelente derribo de parte de Diana Mendoza. Y quedan menos de 30 segundos. Parece en mi mente sellando este round para Diana. Sí, definitivamente. Hasta podría ser una por barrida, 30-27. Fácilmente, sí. Zara tratando de incorporarse. No lo va a conseguir porque estamos ya en los últimos segundos a Diana. Buscando alguna estrangulación. Ya no le va a salir porque no tiene tiempo. Pero muy buen combate realmente entre estas dos guerreras. Zara Coba y Diana Mendoza. Vamos a ver las mejores acciones de este asalto. Una pelea pero interesantísima entre Zara Coba de negro en contra de la colombiana Diana Mendoza de blusa y pantaloncillo rojo. Buenos intercambios. Estamos viendo ahí la mano derecha de Zara que sí conectó un par de veces, pero el volumen fue mayor de parte de Diana Mendoza. Creo que esto es el tercer round que estamos viendo al final de la pelea que hizo un excelente derribo. Después de tres rounds de mucho más acción, John Rupert scores the bout 29-28 en favor of Coba. Después de tres vueltas de mucha más acción, el juez Rupert anotó 29-28 a favor de Coba. Judge Streisand, 29-28 a favor de Mendoza, 29-28 en favor of Mendoza. And Judge Lázaro scores it. 29-28, el juez Lázaro anotó 29-28 a favor de la ganadora por decisión dividida in favor of the winner by way of split decisions. In her pro debut, Diana Debo Mendoza. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!